Buenas noches, Sergio. Sí, efectivamente nos encontramos en la Catedral de la Ciudad de Guanare a propósito de celebrarse el próximo 8 de septiembre, los 362 años de la aparición de la Virgen de Coromoto, patrona nacional. Es por ello que vamos a estar conversando con el Obispo de la Diócesis de Guanare, Monseñor José de la Trinidad Valero Angulo. Y buenas noches, señor Obispo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, quisiera que nos dijera a través de la Diócesis de Guanare cuáles son los preparativos que tienen previsto a partir de este 8 de septiembre. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por la entrevista para que todo Venezuela y ahora con los medios que hay, todo el mundo a través de Globovisión, sepan qué significa para Venezuela la fiesta de la Virgen de Coromoto. El nuevo rector, el padre Allender, ha organizado distintos actos para que la gente no solamente se conmueva, sino que participe activamente en la celebración. Tendremos dos vigilias del 6 para el 7 y del 7 para el 8. Perfecto. Vigilias que nos dan a nosotros la medida del amor que los jóvenes le están tomando a la Santísima Virgen María de Coromoto como patrona de Venezuela. Tenemos marchas, tenemos marchas a caballo y tenemos muchas cosas que presentarle aquí a todas las personas que vengan a la celebración. ¿Cuántos feligreses esperan recibir este 8 de septiembre? Nosotros hemos calculado que ya con el interés que se ha despertado en los distintos días, no solamente el 8, sino desde ya desde los últimos de agosto hasta el 15 más o menos de agosto, de septiembre, perdón, serán por lo menos unos 150 mil personas que nosotros recibiremos. Cuidados y más, porque el trabajo que hicieron aquí durante 8 días los seminaristas de toda Venezuela despertaron el cariño de la feligracía por la presencia de la Santísima Virgen como patrona de Venezuela. Dentro del calendario mariano, señor obispo, ¿cuál es la importancia que tiene precisamente este mes de septiembre cuando se unen dos celebraciones marianas, las cuales son la celebración de la Virgen del Valle y la de la Virgen de Coromoto? Mira, la realidad es que nosotros veneramos a una sola mujer que es la Santísima Virgen María, es única y ella es la madre de Jesucristo. Tiene apariciones en muchísimos lugares, tiene devoción en muchos lugares bajo distintos nombres, pero la Virgen del Valle y la Virgen de Coromoto es la misma madre de Dios que se celebra en Venezuela, sobre todo porque la Santísima Virgen de Coromoto fue aparición explícita a una familia indígena y nos dejó una reliquia como manifestación física de su presencia entre nosotros. La relación es muy sencilla, es la misma Virgen, es el mismo amor, es la misma afiliación y es la misma cercanía con la madre de Dios. Son 362 años de la aparición de la Virgen de Coromoto y se celebran 62 años de su coronación canónica, comenten sobre esto. Exactamente, el Papa Pio XII reconoció, dio público reconocimiento a la Santísima Virgen María de Coromoto como patrona de Venezuela y eso hace ya 62 años. Y el Papa Pio XII pues tiene el gran cariño de haber sido el hombre encargado de que en Venezuela se reconozca una imagen explícita como patrona de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias señor obispo de verdad por haber aceptado esta hermosa invitación. Ya saben, todos están invitados a partir del 8 de septiembre para la celebración de la Patrona Nacional. Con esto pues regresamos a los estudios en Caracas. Muchas gracias. Gracias.